mencionen tres mujeres más bonitas y tefa tres hombres más guapo mándame saludos y a tu mención a tres hombres más guapos según mi criterio mi enamorado maldita mentirosa ya sabía que responde de verdad todas mirando a las preguntas verdad maldita bueno yo también voy a responder número uno que no me gustaba me gusta selena un saludo para ti